Bueno, y siendo ya las seis y treinta y cuatro de la mañana televidente, los invitamos a nuestro habitual recorrido por las provincias del Gran Santander. Iniciamos en Pamplona, pues allí hay preocupación por la llegada masiva de venezolanos que se estaría registrando a diario. Hacemos contacto a esta hora con nuestra compañera Dolicio Maraniño, quien nos entrega detalles de esta información. Hola, ¿qué tal? Buenos días compañeros y televidentes. Efectivamente, en las últimas horas se ha notado el aumento de personas mayores que llegan aquí a Pamplona porque tienen destino seguir su ruta hacia otros países latinoamericanos. Hemos construido el siguiente informe. Grupos de más de cincuenta personas se organizan para salir de Pamplona con la ayuda de los colombianos que se solidarizan con la situación que viven los venezolanos. Nosotros, ningún estado de Venezuela es tan frío como acá, porque ni Mérida. Y sí, nos ha afectado a nosotros. Ayer nos tocó abrigarnos entre todos y somos, gracias a Dios, que todos los que estamos hemos sido gente buena y muy unidos. Entre todos nos hemos ayudado más. Que una señora de un refugio acá nos ha dado café, agua y te panela caliente que nos ha ayudado mucho. Las largas caminatas y las condiciones climáticas los afectan en salud, pero no les quita el sueño de salir de su país. Sí, sentí un mareo, me mareé y le digo a uno de mis compañeros, me siento mareado. De repente, cuando yo me pano, yo, ¿qué pasó? Fue cuestiones de segundo. El destino de nosotros es Perú. Y para adelante, para allá que vamos. Esta es una situación que se evidencia y de manera intermitente en Pamplona. Hay días en los que se aumenta, pero hay otros días en los que se disminuye. Seguiremos informando de esta situación. Por ahora me despido. Para que ustedes continúen con más noticias en estudio, les deseo un buen día.